No es un déjà vu, ya vieron este tema antes y son fieles seguidores de este canal. Es un remake del video viejo de la selección de Luxemburgo que es otro de los emblemas de este canal. Aquel primer video me encantó, pero quiero hacer una mejor versión. Eso sí, no voy a borrar el original. La selección de Luxemburgo no es la única selección que ha jugado todas las eliminatorias mundialistas. De hecho, tengo un video de todos los equipos que lo han hecho. Lo que pasa es que ellos son el único equipo nacional que ha jugado todos los procesos clasificatorios en la Copa del Mundo desde 1934, que fue cuando inició hasta el actual, sin haber nunca clasificado ni una sola vez al Mundial. No hay ni habrá ningún otro equipo con tantos procesos fallidos consecutivos, y hoy haremos un repaso. Tenían en mente hablar también de su sal rumbo a la Eurocopa, pero resulta que ellos no jugaron todas las eliminatorias a ese torneo. Una cosa rara, se ausentaron en una sola. El que primero me comente para cuál edición de la Eurocopa la selección de Luxemburgo no participó en la clasificación, le fijó su comentario para que todos la aplaudan. Así que, corriendo. Por cierto, el saludo de hoy es para Fútbol y Juegos, que encontró el mensaje subliminal del video anterior primero. Y quien me comente correctamente y primero el mensaje subliminal de este video, tendrá su saludo en el próximo. Por cierto, no estoy seguro, pero tal vez incluya este video en mi saga de maldiciones en el fútbol, ya verán cuando ponga el título. Ahora sí, dejemos tanta chachara, recuerden que este tema fue el ganador de la encuesta, y pues comencemos con esto. Si bien el primer mundial de la historia se hizo en Uruguay 1930, las primeras eliminatorias fueron para Italia 1934. Justo aquí comenzó la aventura de nuestros panas luxemburgueses. En el grupo 9 de la eliminatoria de la UEFA empezaron perdiendo 1-9 con Alemania y finalizaron con un 1-6 ante Francia, así que Paila no tenía una oportunidad. Para Francia 1938 estuvieron en el grupo 9, donde perdieron por 4-0 ante los Países Bajos, o también conocidos como Holanda, y fueron remontados en su segundo juego, cayendo por 2-3 ante Bélgica, otra vez siendo colista. Terminó la segunda guerra mundial y para el camino a Brasil 50 tuvieron tal vez la oportunidad más cercana a fecha de hoy de ir a una Copa del Mundo, ya que solo tuvieron un doble duelo ante Suiza. En el camino a Suiza 54 las cosas empeoraron, fueron ubicados en el grupo 4 y perdieron todos sus partidos, 1-6 ante Francia, 4-0 ante Irlanda, 8-0 ante los franceses y por la mínima ante Eire. Por lo cual el sótano del grupo la acompañó una vez más. Seguimos con Suecia 1958, cuando en el grupo 5 la vaina siguió igual, porque Austria les hizo 7 goles, Holanda les hizo un 4-1, en Rotterdam les remontaron y perdieron 5-2 y Austria los goleó de visita. Llegamos a un momento histórico, el camino a Chile 62 vio algo inédito, compartió un grupo complicado con Portugal e Inglaterra, y su debut fue horroroso porque los ingleses les hicieron 9 goles de visita. Luego Portugal les hizo 6 en Lisboa, y siguió un 4-1 en Londres, y en la fecha final, en Luxemburgo capital, el León Rojo como se hacen llamar, con un hat-trick de Schmidt y otro de Hoffman, vencía la selección lusa que descontó por medio de Eusebio y Yauka, para hacer el 4-2 final. Fue su primera victoria, quedaron colistas, pero al menos quedaron con 2 puntos. En Inglaterra 66 las cosas volvieron a la normalidad, porque Luxemburgo volvió a quedar sin puntos gracias a sus 6 derrotas. 3-1 con Yugoslavia, 0-2 con Francia, 0-2 con Noruega, 4-2 con Noruega, 2-5 con Yugoslavia, y finalmente sucumbió por 4-1 ante la selección francesa de fútbol, Paila. El camino a México 70 siguió igual de malo, porque empezó perdiendo en dos partidos seguidos de visita ante los neerlandeses, uno por 2-0 y otro por 4-0. Después Polonia les hizo un 8-1 y Bulgaria les hizo un 2-1. Finalmente en casa perdió 1-5 ante los polacos y 1-3 ante los búlgaros. La sonrisa regresó a tierras luxemburguesas en el camino a Alemania 1974. Cayó por 4 goles ante la poderosa selección italiana, pero en casa vencieron 2-0 a Turquía con goles de Dussier y Braun, así que le envió un saludo a fútbol a la turca, era su segunda victoria. Aunque bueno, las cosas se pudrieron porque los otomanos se vengaron con un 3-0, luego Italia les hizo un 5-0 y Suiza los despachó con dos victorias por la mínima diferencia tanto en casa como fuera. En el proceso Argentina 78 volvieron a quedar sin puntos, ya que arrancaron siendo goleados por 7-1 ante Finlandia. Sí, Finlandia, que tiene casi el récord de Luxemburgo, solo que ellos se ausentaron una vez. Italia les hizo un 1-4, Inglaterra un 5-0, Finlandia les ganó por la mínima de visita y los Three Lions le hicieron dos goles también en su casa. Cerraron con una goleada de 3-0 en Roma ante la Azzurra. La eliminatoria España 82 fue una de las peores de su historia y ahora como son 8 partidos jugados no pienso contarles todos, por lo cual a partir de ahora me limitaré a contarles que tardó 6 fechas para anotar un jodido gol, destacando unas goleadas por 0-5 con Yugoslavia y por 4-0 con Dinamarca. Fue justamente ante este último equipo donde hicieron su único gol de esta eliminatoria en la derrota por 1-2. Esta ha sido la eliminatoria en donde menos goles anotaron junto a la de Suiza 54. Las cosas no mejoraban, en el camino a México 86 fueron irrespetados en más de una ocasión. Francia les hizo 4 goles de visita, por ejemplo, en la Alemania Democrática 5. Por su lado, Bulgaria les hizo 4 en Sofía y en la última fecha los Leblues les hicieron 6 goles. Solo pudieron anotar 2 goles en las derrotas ante los alemanes y los búlgaros, ambos goles los hizo Robbie Langers, un crack. En el camino a Italia 90 volvió la recolección de puntos, pero antes quiero decir que se suscriban si no lo han hecho y les está gustando el video, además de activar la jodida campanita. Muchas gracias. Volviendo a la eliminatoria, Luxemburgo, como no, estaba perdiendo todos sus partidos. Por ejemplo, Suiza les hizo un 1-4, Checoslovaquia un 4-0 o Bélgica un 0-5, incluyendo un póker de goles de un jugador que no voy a mencionar en este momento. Pero fue justo ante este equipo que Luxemburgo sacó su primer empate en eliminatorias. Fue en Bruselas. Bélgica ganaba con un gol de Versavel al minuto 7, pero Hellers al 88 empató e hizo el 1-1 definitivo. El camino a Usa 94 fue malo, aunque no mucho. Perdió casi todos sus partidos, pero fue por poca diferencia. Los más destacables fueron un 0-3 ante Hungría o un 0-4 con Rusia. Aunque tras recibir a Islandia sacaron otro punto. Good Johnson adelantó a los vikingos, que también eran un equipo malo en ese entonces. Y gracias al autogol de Birginson, al 70 fue empate a uno. Aunque bueno, volvió todo a caerse en picada en el camino a Francia en 98, porque el 0 volvió a formar parte de su vida. Perdió todos sus partidos y íbamos a destacar las goleadas recibidas por 0-4 contra Rusia, 0-3 con Israel, 3-0 con los rusos y 4-0 con la selección de Bulgaria, mientras que solo pudo anotar en las derrotas por 1-2 contra Bulgaria y 1-3 con Chipre. Los inicios del año 2000 fueron duros para los luxemburgueses. Les fue mal en el camino a Corea-Japón 2002. Perdieron todos sus juegos y destacarían las goleadas ante Rusia por 3-0, 5-0 con Suiza, 0-3 también con Suiza y 6-2 contra la República Federal de Yugoslavia, futura selección de Serbia-Montenegro. La eliminatoria Alemania 2006 tal vez fue su punto más bajo, más horroroso. Luxemburgo perdió todos sus 12 partidos y en la mayoría fueron goleados, y en varios por selecciones de nivel regular. Quiero resaltar los siguientes juegos, 4-0 con Estonia, ojito, 3-4 con Letonia, que fue su mejor partido, un partidazo que espero encontrar metraje para meter en este video. Rusia les hizo 4 en casa, Liechtenstein, ojo, también les metió 4, el mismo equipo que había perdido con San Marino meses antes. Portugal les hizo 5, Letonia 4 en Riga, Eslovaquia 4 de visita, Portugal 6 en casa, Liechtenstein otra vez les anotó 3 en casa, siendo esta su mejor eliminatoria. En aquella eliminatoria pues le empataron incluso a la Portugal de CR7, así que imagínense, dejo el video de ese proceso de Liechtenstein acá arriba. Y quiero cerrar esta eliminatoria con un 5-1 ante Rusia, creo que nombré casi todos los partidos, pero debía hacerlo. Tras tocar fondo Luxemburgo pudo resurgir como el ave Fénix, y en la clasificación a Sudáfrica 2010 pudo demostrar su valor. Y recién en la fecha 2 hicieron algo que no lograban desde 1972, ganar un juego rumbo al Mundial. Fuente un equipo que iba a clasificar, en Zurich se adelantaron con el gol de Strasser, pero un Kufo empató para Suiza. Fue el 87 cuando Leweck hizo el 1-2 final y pudieron ganar tras 36 años. Primo gol, no, esta vez sí. Batte ancora Strasser, pero en esquema, atención, posibilidad para el Lussemburgo. Addirittura el pallón va en gol. La red de Leweck, dormida colossal de parte de toda la difesa rosso-croche. Altro que 1-1, otro que 2-1 para la Svizzera. Aquí andamos, 2-1 sí, pero para el Lussemburgo. Pero esto no se ha acabado, lograron empatar a 0 con Moldavia tanto en casa como de visita, por lo cual esos 5 puntos los sacó por primera vez del fondo de la tabla de posiciones, siendo penúltimos por encima de los Moldavos. En el camino a Brasil 2014 les fue mejor y peor al mismo tiempo, ¿por qué les digo? Bueno, se quedaron más puntos que en la eliminatoria anterior, que también fue bastante buena. Empataron a 1 con Irlanda del Norte, luego empataron 5 goles ante Azerbaiyán y ante el mismo equipo quedaron a 1 gol. Ambos goles fueron en los últimos minutos. Finalmente, ante los norilandeses sacaron otra victoria por 3-2. Janis marcó el definitivo al minuto 87. Si bien hicieron un punto más, fueron golistas porque los norilandeses lograron 7 puntos, mientras que ellos solo 6. En el camino a Rusia 2018 iniciaron con algo que le rompería el corazón a cualquiera. Perdían 3-2 contra Bulgaria y Bochner empató al 91 para Luxemburgo, pero al 92 Toneev hace el 4-3 definitivo para los búlgaros. Lo bueno es que pudieron sacarle el empate a Bielorrusia 1, luego ante el mismo equipo salieron vencedores con el gol de Damota. Luego días más tarde le sacaron un empate a Francia a 0 de visita a la futura campeona, una cosa rarísima. Cerraron con un empate a 1 con Bulgaria y gracias a eso quedaron penúltimos con 6 puntos, uno más que los bielorrusos que fueron colistas. Llegamos a la eliminatoria actual. Si bien en los últimos años vienen mejorando, jamás han estado remotamente cerca de clasificar a algún mundial, pese a haber jugado todas las eliminatorias hasta tal vez esta. En el camino a Qatar 2022 apenas han disputado 4 partidos y ya igualaron en rendimiento y en puntos sus 2 eliminatorias anteriores. Le ganaron por la mínima Irlanda en la primera fecha, luego fueron remontados por Portugal y vencieron a Serbiyan por 2-1, jamás habían ganado 2 partidos en una misma eliminatoria al mundial. Le cayeron goleados ante Serbia en su último partido a fecha de hoy. Están a 5 puntos de repechaje y le quedan 4 partidos. Está jodido pero ¿quién quita que logren la hazaña de ir por lo menos a una repesca? Solo están a un puesto de ella. En octubre y noviembre se enfrentarán a sus rivales previos y ya veremos qué pasa. Este ha sido el trayecto de Luxemburgo en sus eliminatorias al mundial. Ninguna otra selección tiene más eliminatorias fallidas que ellos y pueden ver el top de ese tema acá arriba. Ya veremos qué pasará en el camino restante Luxemburgo al mundial del año entrante. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Lograrán ellos algún día clasificar al mundial? Los leeré. En fin amigos, si este video fue de su agrado por favor den like, comenten, compartan y si no lo han hecho aún suscríbanse a este canal para ver más historias sobre el fútbol. Les invito a pasarse por mi canal llamado NewGankry5 donde hablo de cosas de la cultura popular de Colombia. También pueden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. En todas esas estoy como Gankry5. De paso síganme en Twitch donde varias veces por semana streameo por ahí. Todos los links estarán en la descripción de este video. Además si quieren apoyar el canal, háganse miembros. Tendrán emojis personalizados, podrán ver adelantos de mis próximos videos, miniaturas sin censura. Y si se hacen miembros del nivel Gank5, su nombre aparecerá en cada nuevo video al inicio, como vieron al principio. Y demás cositas que no voy a revelar y sabrán si se unen. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiega en Kri5.